Música 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 Tengo miedo, no sé tú Por favor, me pides, me apague la luz Acaricio y en las de amor Me besas y yo muero por vos, muero por vos Música Hace frío y afuera llovió Pero aquí contigo, me quema el amor No es muy tarde, mejor saldón Y me dicen, si no te amo, si no te amo Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, en nombre de este amor Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, en nombre de este amor Palmas, 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 palmas Música Música Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos, con mis polleras marichas Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos, con mis polleras marichas A todos los vuelvo locos, con mis polleras marichas A todos los vuelvo locos, con mis polleras marichas Al negro los vuelvo locos, con mis polleras marichas Al negro los vuelvo locos, con mis polleras marichas Un besito para acá, un besito para allá Moviendo mi cintura, moviéndose para allá Un besito para acá, un besito para allá Moviendo mi cintura, moviéndose para allá Música No puedo negar aunque quiera que un día pienso Tantos felices momentos que el tiempo destruye No puedo alejarme de ti ni tampoco lo intento Haré este día en mi vida un eterno momento Ahora es parte de mí y de mi corta historia Tu pierna manera de amarme nace de memoria Estás muy guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Por eso te digo mi vida que yo a ti te quiero Quiero probar tu veneno entregarme de suerte Quiero un momento de amarte acercarme a la muerte Quiero empezar con las placas hacerte el amor Y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Música Vamos, 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 vamos Vamos a la trompeta, gris así Música 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 De mis recuerdos ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú Pude la manito arriba, arriba Pude la manito arriba, arriba Levantando la mano para arriba Levantando la mano para arriba Me cinta de aquí, salí cerquita de mí Hablamos por favor de este amor, de este amor Y no sé cómo pasó, te lo juro por Dios Son cosas del amor, de este amor Nunca me he enamorado, nunca Nunca me he mencionado, nunca Te voy a comer, la boca abierta Con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer, la boca abierta Con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer, la boca abierta Con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer, la boca abierta Con muchos besos, con muchos besos Con muchos besos, con muchos besos Pude la cabera, luego la colita 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 Pude la cabera, hacia ahí Donde quien se ve Te voy a comer, tú Con muchos besos, con tus besos Pude la cabera, luego la colita Pude la cabera, luego la colita Pude la cabera, luego la colita Tienes un pap Cur année que te he besado ¿Dónde gana un hombre y el mío? 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 Orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Saca tu idea de dejarte Porque sé que quieres perdonarme Si la mentería es de metarte Si lo tonto lo esperaré Dame que tonto vuelva a hablarme Orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Saca tu idea de dejarte Si la mentería es de metarte Si lo tonto lo esperaré Dame que tonto vuelva a hablarme Sopla el viento frente a mí Y me llena el alma Otra fría mañana Si he bajado a la piel Tu recuerdo en mi ayer Pero si me rumba no hay color en mí Eres caminando si no estás aquí En mis sueños te despediré Mi noche te despediré Desde mi lágrima lloré En tus ojos me miré En tus ojos me miré Y un beso me miré Desde mi lágrima lloré Si te mueves para abajo Y te mueves Si te mueves Si te mueves para abajo Y te mueves Cuartito Ella sufre por un amor Un amor no correspondido Un amor que tiene 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 Una herida Vivo muy enamorada De acá el señor Que la hizo mujer Con tan solo 15 años Recién cumplido Faltaba crecer Se miraba al espejo Y me colocó Su primera vez Sin ver Aquel va creciendo Aquel retorno Adentro de su ser Despertó una mañana Y se sintió tan rara Y el doctor del barrio Le dijo Que se me alzaba Fue corriendo Hasta el colegio Y no esperaba El cirosa Para darle la noticia Y ayer no dio la cara Y voló Y voló Y voló Y voló Y se voló Y se voló Porque pájaro Que todo me vuela Si yo te lo dijo Mi abuela Y voló Y voló Y voló Y se voló Y sus sueños Quedaron vacíos Y en su vientre El amor Y el abismo Y el abismo Y levanta la mano Y levanta la mano Y levanta la mano Lo que quieran bailar Y aquí, vayá, y aquí, vayá, y aquí, vayá, y aquí, vayá Empieza viendo a las seis, me acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez Y de nuevo en ese cuarto se desnuda su vida bien Se desgarran y se entregan a las ganas y al placer Amarillo ya en el destino, unir sus dos caminos Y después de lo prohibido cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo Dejo mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor, te dices a ver al oído No dejaste si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Haz el olivo mi amor, dame por favor Con saberlo, como al reseño de mi vida No puedo, nunca he podido arrancarme La una, la dos, las tres de la mañana Y que siga, que siga la parra La cuatro, las cinco, las seis de la mañana Y que siga, que siga la parra La una, la dos, las tres de la mañana Y que siga, que siga la parra La cuatro, las cuatro, las cinco, las seis de la mañana Y que siga, que siga la parra El himno de bien Quiero intentar a todos lo que está sucediendo Y que siga, que siga, que siga con el hijo de puta Se busca, como está sufriendo A su hijo, que no se está cortando Como en el carro su forma de vivir Como le gusta el baile A el hijo de puta, no le gusta el trabajo A el hijo de puta, el vive de la calle El hijo de puta, no le importa el comino Hasta el hijo de puta Se levanta derecha a la cocina, se levanta con la banda, su hijo la domina Tiene la ropa limpia y el cuerpo del aseado, que ha dicho que regresa y tan solo a descansar Como le gusta al baile, al hijo de puta, no le gusta el trabajo, al hijo de puta Escribe de la calle, el hijo de puta, no le pasa el camino, al hijo de puta Mezclando en vivo, Gaby y Jay Escribe de la calle, escribe el mismo La mañana, como temblando de frío, y descubrí que a mi lado, estaba el lecho vacío. Y sin ti la controlada, había un papel escrito, donde decía Dios mío, lo que menos esperaba. Que el amor y la pasión, que por ti yo propezaba, nada más me molesta, y no era correspondido. Yo no quise llorar, preferí evitar que el frío, invadir ese calor, que dejaste al lado mío. En ese lecho te amé, en esa cama viví, si se me va tu calor, estoy dispuesto a morir, nunca te saldré a buscar, si vuelves tú me encontrarás, borrachito aquí por ti. En ese lecho te amé, en esa cama creí, en los momentos de amor que tú lograbas fingir, si me pudiste engañar, fue porque no quise así. Y sigo borracho por ti. Historias, historias, más que historias son testimonios, que tenemos en esta música. La música, la música del cuarteto eterno. La música, la música del cuarteto eterno. Ella multimillonaria, y del más alto nivel, perdino la secundaria, con un promedio de 10. Sus amigas sorprendidas no lo podían creer Que en una noche distraída del baile se fue con él Ese vago atorrante que nunca tuvo un costel Le puso el pecho de arranque erizándole la piel Con chamoyos elegantes le pinto el mundo al revés Para que siempre lo banque de primera la hizo bien El amor sobre todo da diferencia social dentro del calendario Cada día se va a pesar de las dudas y del que dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social dentro del calendario Cada día se va a pesar de las dudas y del que dirán El amor puede más Puede más El amor puede más El amor puede más Mi amor El tiempo ya pasó Y al fin El plazo terminó Hoy sé que nadie como tú mi amor Me dio Me dio Tanta felicidad Quiero estar contigo Quiero amor Mis brazos reclaman tu calor Necesito verte por favor Quiero darte amor Quiero darte amor Dime Dime que dónde quieres corazón Que tu amor por mí no se gastó Que tu almohada lágrima secó Que me espere así como la gozo Álvaro Álvaro Ha pasado el tiempo Ha pasado el tiempo y desde que tú me dejaste Perdido en las tinieblas Llorando por tu ausencia Por tu amor estuve a punto de perder la vida Yo corté mis venas Porque no comprendía Como tú pudiste abandonarme Si yo te daba siempre lo mejor de mí Y ahora tú Te atreves a buscarme Cuando ya no me queda amor Por ti Por ti Discúlpame Discúlpame Quieres ahora hablar contigo Yo ya no quiero ser tu amigo Ni mucho menos tu amor Discúlpame Discúlpame Toma de nuevo tu camino Olvídate de que yo existo Y nunca vuelvas por favor Discúlpame 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 Me gusta esa faldita, porque siempre te pones Ay oye mamacita, no uses pantalones Cuando vas caminando, con esa chulería Se va subiendo todo, que pierdas mamita Ay que chula, te queda la faldita Ay que chula, te queda mamacita Ay que chula, te queda la faldita Ay que chula, te queda mamacita Cuando tu te la pones, no se ves en la esquina Te van chequeando toda, y tras de ti camina Ay no, no te la quites, dejate la faldita Cuando mira entera, esa pierna tan gordita Ay que chula, te queda la faldita Ay que chula, te queda mamacita Ay que chula, te queda la faldita Ay que chula, te queda mamacita Ay que chula, te queda mamacita Ay que chula, te queda mamacita Vamos adentro La trompeta dice así Esta noche haremos una fiesta Para bailar, juntos los dos Estar con el baño a mis amigos Para bailar, y disfrutar Esta noche haremos una fiesta Sí, donde todos vamos a bailar Esta noche bailarás conmigo Sí, serás feliz, ya lo dirás Esta noche haremos una fiesta Sí, donde todos vamos a bailar Esta noche bailarás conmigo Sí, serás feliz, ya lo dirás